En la conmemoración del primer centenario de la muerte de Belisario Domínguez, el Senado de la República realizó el seminario Libertad de Expresión, Disidencia y Democracia, en el que participan expertos en derechos humanos, constitucionalistas y periodistas. En la inauguración se habló de las expresiones de inconformidad de diversos grupos sociales y las violaciones a la libertad de expresión de los poderes fácticos. La violencia no es el camino o la forma de plantear una diferencia. La manera de expresar un desacuerdo, ni el mecanismo para hacer notar una protesta o una inconformidad. La universidad es de todos, pero nadie puede disponer de ella para sus fines personales o de grupo. Pertenece a la sociedad y por tanto no debe ser utilizada para otros fines que no sean los de educar y ser educados. La declaración de la libertad de expresión puede llevar a la resolución de la democracia En la actualidad, a la tradicional censura, que lamentablemente todavía algunos gobiernos siguen creciendo sobre la libertad de expresión, hay que agregar la violencia del crimen organizado y el terrorismo contra el ejercicio de ese derecho en diferentes partes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!